Seguimos conquistando corazones Las palabras que me decían Todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas de mi lado Y que pronto te casarás Para mis amigos Y al restaurante Intihuasi En Buenos Aires, Argentina Si piensas que por tu querer Yo voy a llorar Tú te equivocas Voy a decirte nomás Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar Tú te equivocas Voy a decirte nomás Para mis fans Las estrellitas Y sus cariñosos En Cuchabamba, Bolivia Hey, hey, hey Las palabras que me decías Todo, todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas de mi lado Y que pronto te casarás Y que pronto te casarás Voy a decirte nomás Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar Tú te equivocas Tú te equivocas Puedes decirte nomás Para Bolivia Chile, Argentina Brasil Y todo el Perú Las primas Por amor Y todo el Perú Y todo el Perú